Ya, ya Tasa más la gripe que lo quiero asus merengue Lo cuero en patillas, la vaina, a la gente Mírame al cuello que lo tengo bien al diente Si tú no estás caliente porque la oiga se siente geto comprado Tío, Geto haces Encentio, Geto haces La man created Encentio, Geto haces Ba eta haces Encentios, Geto haces Mírame, Puta haces Encentios Ac Répónate Encentios, Geto haces 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 que en frente y en calle, tío. Que enrumba, que en frente y en calle, tío. Que enrumba, que enrumba, que enrumba, que enrumba, que enmanece encendío. Háblame de calle, no de lío. Tengo, 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 perdemos a mi chula que me dan lo mío. Si me saco con un huevo, yo espero que tengo un nido. Los huevos son de jarak y todos los cueros son míos. Ando en la calle sin dos pilas de avería. El circuito, la vaina, no para policía. Mira la calle que yo no tengo prendía. Con pelet, chuca, cuerda, sin dos pilas de avería. La manez encendío, que encendío, que encendío, que encendío, La manez encendío, que enrumba, que en frente y en calle, tío. Aquí no se adivina, eso se busca por segundo. El rabio en la calle, los cueros, los juntos. Y esa olla que tú tienes. Tú estás feo, mi loco, llévatelo junto. Estoy haciendo diligencia desde que tenía 15. Te quitaba los tuyos cuando estaba en 115. Con una pinta loca y pa' la mami te verrice. Y con pila y cura atrás, en serio y bochiche. Tío que Encentio. Viamanez Evisa en dios. Viamanez Encentio. Que Enrompa Quint fiel. T-04 el tipo, el único gordo que está bueno y tuve excusa Moncholo, la vainilla, en el jugo de lejosi Esto es lo que hicieron para partida DJ corre camino, el boli, ahí en USA Manuel Flow, Dimeala el patrón Montero Sound Y en esta vuelta vais aplicándola Nos vemos allá en los estados juntos